El Buque de Investigación Pesquera y Oceanográfica, Doctora Barbieri, construido en los astilleros ACENAP de Valdivia para el Instituto de Fomento Pesquero, se sumó al programa de buques voluntarios de observación meteorológica, reforzando el compromiso del organismo, con la recopilación de datos meteorológicos cruciales para el estudio y comprensión de los océanos y el clima, nutriendo con información fundamental a los equipos profesionales que se desempeñan en los distintos centros. meteorológicos y marítimos que operan a lo largo de nuestro litoral, dependientes del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.